Muy buenas tardes, bienvenidos a Star TV Noticias, la tarde de este martes 14 de enero. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, comenzamos con lamentables noticias todavía en desarrollo, más adelante le vamos a tener los detalles. Y es que quiero comentarle que al interior de las instalaciones del Indeporte fue encontrada hace unos momentos, fue encontrado hace unos momentos el cuerpo sin vida de una jovencita de 13 años de edad. Ella sería una atleta, practicante de artes marciales. Hasta el momento no hay versiones oficiales sobre este hecho. Vamos a estar investigando en medio de este programa, durante este programa, más datos sobre este hecho tan lamentable. Se trata, dice, el Indeporte de una jovencita de tan solo 13 años de edad. Vamos a estar comentándole qué es lo que ocurre al respecto, para tener información más precisa sobre este presunto suicidio, que aún le comento, aún no se ha confirmado. Vamos a estar investigando durante este programa. Y bueno, hablando de los incendios forestales, fíjese que se han incrementado hasta 300% los incendios forestales y de pastizales solamente de 2017 a 2019. Esto es lo que dice el gobierno del estado al respecto. Son muchos factores los que propician estos incendios. Está la sequía, las altas temperaturas, pero el principal factor que provoca estos incendios es la irresponsabilidad humana. Veamos. En 2019, se tuvo un registro de 454 incendios que afectaron 31.197 hectáreas en Chiapas. Al respecto, el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales informó que esta cifra significó un incremento de 300% en comparación con 2017. Las condiciones climáticas adversas, como la humedad baja, vientos fuertes, altas temperaturas y sequía prolongada, son factores que propiciaron este problema que podría repetirse en 2020. Yucundo Cautiño, coordinador estatal de incendios forestales, lamentó que la cultura del mal uso de fuego sea difícil de erradicar entre los chiapanecos, principalmente los campesinos, quienes realizan limpias en sus parcelas y no toman precauciones debidas que marca la norma oficial mexicana en la materia. En el supuesto de que se repitan las mismas condiciones climatológicas este 2020, es posible que se alcance el mismo número de incendios e incluso se superen. Al respecto, informó que en el estado son dos las regiones que históricamente han acumulado el 70% de los incendios forestales y de pastizales, la Valle Soque, entre Cintalapa y Jiquipilas, y la Frailesca, donde se documentó la quema de más de 12.000 hectáreas en 2019. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. En otro tema es alarmante lo que se está viviendo con las niñas y las adolescentes en la entidad. Hace unos momentos le comentaba que hay una noticia en desarrollo sobre un suicidio que habría cometido presunto suicidio en las instalaciones del Indeporte, la víctima, una niña de tan solo 13 años de edad. ¿Y por qué le digo que es preocupante la violencia hacia niñas y adolescentes? Y es que en menos de una semana, de la última semana, han ocurrido tres feminicidios infantiles en nuestra entidad. Usted recordará que el pasado viernes reportábamos, apenas este viernes, el hallazgo de los cuerpos de una niña de Harit de 6 años de edad, esto en Cacahuatán, y otra más en Benemérito de las Américas, el cuerpo de Zulmi, de 13 años de edad. Ambas fueron asesinadas, fueron violadas, y luego arrojaron sus cuerpos en caminos, digamos, en las orilladas de estos municipios. Y hoy, lamentablemente, tenemos la noticia, ayer nos enteramos precisamente, pero le damos la información hoy, de que hallaron el cuerpo de otra jovencita, de otra niña, y se trata de Jaqueline, de 17 años de edad, que se suma a esta alarmante lista de mujeres menores de edad, que son víctimas de la violencia feminicida. Esto, de verdad, debe preocupar a las autoridades, esto que está pasando en la entidad, es necesario que la alerta de violencia de género no se quede nada más en el discurso, ya está alcanzando esta violencia de género a las niñas y a las adolescentes, y bueno, el periodista Héctor Estrada al respecto señala que a los casos de Jaqueline en Mapastepec y Jarit en Cacahuatán se suman los expedientes de Zulmi, como ya le comentaba, de 13 años de edad, en el municipio de Benemérito de las Américas, pero hay otros casos de feminicidios de niñas, de feminicidios infantiles, como el de Pati, de 12 años de edad, en el municipio de Chilón. Esto ocurrió apenas también el 12 de agosto de 2019, y por qué no recordar también el de Jimena, de tan solo 5 años de edad, ocurrido en septiembre de 2019 también en el municipio de Mezcalapa. Estos son, sin embargo, refiere el periodista Héctor Estrada, solo los que representan, los que han cobrado mayor relevancia mediática, hay otros más. Héctor Estrada, columnista, refiere que de acuerdo al Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, tan solo del 1 de enero de 2020 a la fecha, en la entidad, se han registrado dos homicidios culposos, cinco feminicidios y un posible feminicidio, que en total suman ocho muertes violentas de mujeres en Chiapas. Y de estos casos, más del 40% de los asesinatos han tenido como víctimas... y de estos casos, más del 50% de los asesinatos, tuvimos problemas técnicos, pero bueno, le comentaba sobre estos casos escalofriantes de tres niñas y adolescentes asesinadas solo en la última semana, de Harit, de Zulmi y ahora de Jaqueline, de 17 años de edad, que circula, por cierto, un video en las redes sociales, donde aparece esta jovencita en alguna... y de estos casos, más del 50% de los asesinatos, cada walkthrough de la campana. Y de estos casos, más del 50% de los asesinatos, para el fin del 50%, cretario y penalty crímenos en己 en cierto evento... ...al прошлorien potenciales aleminables h tại la Aire 1961... ...de ærdesne. Y la empresa. Con esa fuerza visodas del 50% del 50% de los animals... La tercera es la vencida. Le comentaba que los casos de Jarit de 6 años de edad, de Zulmi de 13 años y de Jacqueline, estos casos de feminicidios infantiles deben ser un fuerte llamado a las autoridades a que de verdad apliquen esta declaratoria de alerta de violencia de género en todos los municipios de Chiapas. No se han visto esfuerzos coordinados y no aislados para combatir esta violencia de género, para prevenir estos crímenes, estos feminicidios, sí se pueden prevenir, pero se requiere del esfuerzo coordinado de las autoridades. De esto mismo habla la columna hoy del periodista Héctor Estrada. Él dice, de nada han servido las alertas de género, al menos no en Chiapas, para disminuir las cifras. No hay recursos suficientes para implementar programas efectivos de prevención para atender de manera integral este problema y a las posibles víctimas de feminicidio. Los pocos recursos erogados son malgastados en programas de capacitación que resulta evidente no han servido de mucho. Esto es lo que dice Héctor Estrada y coincidimos plenamente porque, mire, ya no podemos quedarnos con las manos cruzadas y seguir escuchando estas noticias tan terribles, tan escalofriantes, sobre asesinatos de niñas y adolescentes. Ya no nos quedamos con estas noticias lamentables de asesinatos de mujeres, adultas, ya van contra las niñas. Esto es un problema realmente preocupante. Debemos de poner todos los ojos en este problema porque las niñas y las adolescentes no están seguras en nuestra entidad y no hay nadie haciendo labores de prevención. Claro que sí se puede, pero se requieren de esfuerzos coordinados con los ayuntamientos, entre los ayuntamientos, entre las diferentes dependencias del gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado. Bueno, todos deberían estar participando para combatir este problema porque, de verdad, en memoria de Jadid, Zulmi y Jacqueline es lo menos que deberían de hacer. Y bueno, para exigir justicia para estas jovencitas, para estas niñas y un alto a la violencia de género, grupos feministas están convocando a una marcha. Seguramente tenemos la imagen donde usted puede ver la convocatoria sobre esta marcha donde puede participar. Esta marcha será mañana, le voy a confirmar bien la hora respecto a esta marcha, para exigir un alto a la violencia de género. En este momento voy a buscar esta imagen. Y bueno, sí, será en la Fiscalía de la Mujer, será una concentración, no una marcha por los feminicidios de niñas en Chiapas. Y esta concentración está convocada para el 15 de enero, o sea, mañana a mediodía. Si usted quiere sumarse, ahí está la invitación de grupos feministas para protestar por estos asesinatos de niñas, por Jadid, por Zulmi, por Jacqueline, y para exigir a las autoridades que ya se pongan a trabajar en la prevención de estos crímenes, de estos feminicidios. Ya escuchó usted, tan solo ocho muertes violentas de mujeres, ocho posibles feminicidios, solo en lo que va de 2020 en la entidad. Claro que es alarmante y debemos trabajar al respecto. Y bueno, una de las formas en que como ciudadanos podemos participar es acudiendo a estas concentraciones, a las marchas a las que nos convocan estas asociaciones civiles, estas organizaciones de la sociedad civil, para exigir alzar la voz también es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación. Ahí está la concentración en la Fiscalía de la Mujer, mañana a mediodía. Esta es la invitación que se hace para todos ustedes. Y bueno, en otro tema, en este programa, le hemos dado a conocer los recortes presupuestales que han sufrido diferentes dependencias del gobierno del Estado. Y una de las dependencias que sufrió recortes es precisamente la Secretaría de Turismo. Mucho se habla que el Estado tiene vocación turística, que es el sector que más genera, que más mueve la economía, que más genera derrame económica. Sin embargo, en esta ocasión decidieron las autoridades hacendarias hacerle un recorte de más de 23 millones de pesos, tomando en cuenta que en 2019 el recurso que recibió la Secretaría de Turismo fue de poco más de 172 millones de pesos. Y en esta ocasión la cifra supera, esta bolsa supera los 140 millones de pesos. La reducción es importante. Y al respecto, la subsecretaria de Promoción Turística, Guadalupe Rodríguez Micelli, reconoció que sí, que este recorte requerirá de hacer ajustes en algunas áreas y en eso están en el análisis para saber dónde van a apretar el cinturón. Veamos. Para hacer frente a la reducción presupuestal de 23 millones 416 mil pesos que la Secretaría de Turismo del Estado sufrirá en 2020, esta dependencia realiza un análisis administrativo para determinar en qué áreas realizarán ajustes, informó la subsecretaria de Promoción Turística, Guadalupe Rodríguez Micelli. Te podría decir específicamente qué áreas van a ser las que van a tener algunos ajustes presupuestales porque se está haciendo un balance para poder ver sobre qué áreas va a ser el ajuste. Rodríguez reconoció que en 2019 fue necesario hacer alianzas con empresas y otras instituciones públicas porque fue un año complicado en materia financiera, situación que podría repetirse este año en que recibirán un monto aún menor. La Secretaría de Turismo es la que genera la economía en nuestro estado y por supuesto que sabemos que tenemos recursos más limitados que el año pasado. Estamos buscando opciones, alianzas, como se los acabo de decir, para nosotros poder redoblar esfuerzos y obtener mejores resultados. Los resultados en materia de visitantes que acabamos de tener en la temporada pasada subieron, incrementaron en comparación con los del año pasado, con los pocos recursos que tuvimos. A pesar de las dificultades económicas, la subsecretaria aseguró que la temporada vacacional de diciembre fue positiva para Chiapas porque en algunas ciudades la ocupación hotelera alcanzó el 92%, lo que representa un incremento de 8% de afluencia turística y de 13% en la derrama económica en comparación con el mismo periodo de 2018. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Le comentaba al principio del programa lo que está ocurriendo en el Instituto del Deporte del Estado y es que en los últimos minutos se informó sobre el posible, el probable suicidio de una jovencita, de un adolescente de 13 años de edad. Estar TV acudió a las instalaciones del Deporte, pero hay hermetismo respecto a este tema. Aún no se sabe la identidad de esta jovencita, aún no se confirma las causas de por qué habría tomado esta decisión. La situación es lamentable, más allá de este caso en particular, es preocupante el número de suicidios de niños, de niñas y adolescentes que han ocurrido en los últimos meses en Chiapas. En esta ocasión le comento lo único que dicen las autoridades, lo único que ha publicado el Instituto del Deporte es que si se encontró un cuerpo sin vida, de una menor de 13 años de edad, se presume que es un atleta de artes marciales por lo que de manera inmediata se llamó a las autoridades correspondientes para que sean estas quienes realicen las investigaciones y esclarezcan los hechos. Esta institución lamenta, dice el Instituto del Deporte del Estado, dice que lamenta profundamente este suceso ocurrido en horario escolar, del cual serán las autoridades correspondientes quienes den más detalles al respecto. Ahí están policías estatales, elementos de la Fiscalía General del Estado seguramente, investigando qué es lo que ocurrió al interior del Instituto del Deporte. Encontraron a una niña sin vida de tan solo 13 años de edad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está llevando a las adolescentes, a los adolescentes, a los niños, a tomar estas lamentables decisiones que los orilla a quitarse la vida? Ya escuchamos recientemente y trascendió a nivel nacional el caso de un niño en Torreón, Coahuila, que entró a su colegio, llevó armas y luego de asesinar a su maestra y luego de disparar en contra de varios alumnos, se quitó la vida. Más allá de si es un videojuego el que lo habría incentivado a cometer estos actos, ahí hay algo más de fondo, no puede ser un videojuego, está en la familia la clave de la prevención de los suicidios, algo está pasando en las familias, no está habiendo comunicación al caso, de verdad hay muchas interrogantes, pero lo cierto es que hay un problema que hay que atender todos como sociedad, también las autoridades, las familias, los padres, las madres, porque mire, en Chiapas también le hemos comentado, le hemos informado sobre suicidios de jovencitos, de niños, que incluso en Tuxla Gutiérrez hubo varios casos en los últimos meses de 2019, y bueno, supimos que jovencitos en su propia casa decidieron terminar con su vida. Algo está pasando, es importante poner atención en este tema, en este problema. Y bueno, en otro tema, le comentaba sobre la Secretaría de Turismo, y bueno, hablando del turismo, mucho se dice que Tuxla Gutiérrez es un destino de reuniones, de convenciones, y bueno, al respecto, entrevistamos al director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas, él es Roberto Alavad Álvarez, y mire, qué interesante, él nos dice que en 2019, únicamente se realizaron 23 reuniones de este tipo en Chiapas, no en Tuxla Gutiérrez. Estamos hablando de Palenque, de San Cristóbal, de Las Casas, de La Pachula, de Comitán, y bueno, 23 no me parece un número de verdad importante, tomando en cuenta la vocación turística que tiene Chiapas, sin embargo, el director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes, adelantó que podría ampliarse en próximas fechas el Centro de Convenciones de Chiapas. Él refiere que a nivel nacional hay centros de convenciones, la media, digamos, el promedio es que los centros de convenciones tengan una capacidad para recibir a 10 mil y hasta 20 mil visitantes, mientras que nuestro centro de convenciones se queda en una capacidad para atender a 2 mil personas. Bueno, sin embargo, es importante hablar que hay deficiencias en la promoción turística, o es que Chiapas no está siendo efectivo en cuanto a la atención que recibe de los congresistas, hablamos de médicos, hablamos de enfermeras, hablamos de empresarios, que no están viendo a Chiapas como la primera opción en cuanto a las convenciones, en cuanto a las reuniones, 23 reuniones en tan solo, 23 eventos en tan solo en 2019. La verdad que nos dicen que no es así, no está siendo Chiapas la primera opción. Aquí le dejo los detalles. Roberto Alavada Alvores, director general de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas, señaló que este edificio, ubicado en la capital del estado, podría ser ampliado y modernizado en este sexenio. Esto a pesar de que en 2019 tienen un registro de apenas 23 eventos, celebrados en diferentes sedes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Palenque y San Cristóbal de las Casas, la mayoría congresos de medicina. 23 eventos a nivel estatal. Es decir, en cualquiera de las cinco regiones, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque y Tuxtla Gutiérrez. Nosotros de alguna manera traemos eventos al estado, no precisamente a los... ¿Congresos de qué tipo son? Médicos, generalmente, ha sido muy exitoso nuestra inclusión en los médicos y medicina y estamos volviendo a ver sindicatos y algunos otros mercados que puedan interesar. El director dijo que este proyecto ya está en la mesa de la Secretaría de Obras Públicas, tomando en cuenta que el centro de convenciones tiene una capacidad para recibir a 2.000 personas, mientras que en otras entidades pueden atender de 10.000 a 20.000 visitantes. Tenemos que hacer algunos arreglos porque es un edificio, una infraestructura que ya data de alrededor de 30 años. Ya estamos en gestión con la Secretaría de Obras Públicas que nos está apoyando muchísimo para poder generar que las condiciones sean por lo menos al 100% y a partir de ahí ya empezar a proyectar las posibles. Es un tema de extenimiento. Para que sea un éxito, opinó que será necesaria también la participación de la iniciativa privada, sobre todo de los hoteleros, para garantizar el hospedaje de los turistas que vengan a Chiapas a participar en congresos, convenciones y otros eventos. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Es hora de irnos a un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información para usted. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábado. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte, 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Atracciones Roca, la Feria Moderna de México llega a la Fiesta Grande de Enero en Chiapas de Corso 2020. Estaremos en el Parque Central hasta el domingo 26 de enero con los juegos más modernos del país. Además, disfruta de una de nuestras atracciones más nuevas. Diamante, no te lo puedes perder. La Feria Moderna de México, presente en la Fiesta Grande de Enero en Chiapas de Corso 2020. Allí nos vemos. Atracciones. Hola amigos de redes sociales, me da mucho gusto saludarles. A partir del día 2 de enero, aquí en Coffee Depot, tendremos una nueva casa. Estaremos ubicados en el fraccionamiento Las Arboledas en la calle 16 Poniente Norte, número 138. Aquí en nuestra actual ubicación, empezamos a desocupar estas instalaciones para irnos a nuestra nueva casa y darles un mejor servicio a partir del 2 de enero. A nombre de la familia Coffee Depot, les damos las gracias por habernos permitido servirles 4 años y repito, a partir del día 2 de enero, los esperamos en nuestras nuevas instalaciones. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros y ahora le comentamos. Bueno, ya se lo hemos informado antes, en los últimos días han llegado hasta el Palacio de Gobierno diferentes grupos de maestros interinos de diferentes niveles educativos para exigir el pago de sus sueldos de vengados en el sexenio del señor Manuel Velasco Coelho, ahora representante popular, ahora senador de Chiapas. Y mire, lo que le comento ahora es que el secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Armando Fanconi Borrás, hizo hoy una ronda de prensa en la que dijo que son más de 3 mil millones de pesos la deuda que tiene el gobierno del Estado con los maestros interinos de Chiapas, heredada del gobierno de la Administración de Manuel Velasco Coelho. Lo que exigen es el pago de esta deuda. Y miren también otro punto que piden, otro punto que refieren, es que no se han reconstruido todas las escuelas afectadas por el sismo de 2017, de septiembre de 2017 en la entidad. En el sistema estatal señalan que por lo menos hay 300 planteles, 300 escuelas en Chiapas en espera de ser reconstruidas. Sin embargo, el problema es que el INIFEC siempre dice lo mismo, que no hay dinero para realizar estas obras. Veamos. Una deuda de más de 3 mil millones de pesos es la que el gobierno del Estado tiene con los maestros interinos de Chiapas, heredada de la Administración de Manuel Velasco Coelho. Sin embargo, pese a las promesas, el avance en los pagos ha sido lento, señaló José Armando Falcón y Borrás, secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con el tema de la cuestión de los pagos, hay una deuda de más de 3 mil millones de pesos que la Secretaría de Educación y el gobierno del Estado reconocen de ese adeudo de la Administración pasada porque fue un adeudo millonario que dejaron. Entonces, nosotros exigimos que era una responsabilidad de la nueva Administración de hacer los pagos correspondientes. Porque si ustedes van a atender la política del gobierno federal de castigar la corrupción y la impunidad, bueno, entonces ustedes saben dónde están los que se acuerdan al Estado. En conferencia de prensa, detalló que en enero de 2020, la Secretaría de Hacienda abonó 96 millones de pesos, pero es insuficiente para cubrir la deuda de los docentes que exigen la remuneración del trabajo que realizaron de 2016 a 2019. El dirigente magisterial denunció además que al menos 300 escuelas de más de 3 mil 600 que resultaron dañadas por el sismo de septiembre de 2017 en la entidad, siguen en espera de ser reconstruidas a pesar de que el daño que presentan es total y mientras los alumnos reciben clases en sedes alternas o al aire libre. De esas 3 mil 600 son federales y del Estado. Y nosotros estamos exigiendo la reconstrucción de las escuelas que fueron adueñadas de escuelas del Estado. Hasta ahorita las que se han podido reconstruir y ya en su totalidad fueron algunas escuelas de Coita, unas de Sintalapa, pero no hay la atención, no hay recursos y la respuesta que nos han dado siempre el director de INIFE. Falcone advirtió que estos y otros temas, como el rezago educativo en las zonas indígenas, serán abordados en la Asamblea Estatal que celebrarán el próximo sábado para determinar las acciones de exigencia que podrían emprender la primera semana de febrero. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. Y en noticias nacionales, fíjese usted, el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Corruco, asegura que a pesar del clima de inseguridad que se vive en diferentes regiones del país, a pesar de las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, en las que advierten o bueno, promueven el no ingreso a nuestro país, al territorio mexicano, él asegura que todo esto no ha afectado al sector del turismo, incluso al contrario, asegura que han incrementado el número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a los diferentes destinos turísticos de México. ¿Usted le cree? Retos del turismo en México para este 2020 Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo en México, Miguel Torruco Marqués, asegura que la percepción de inseguridad en este país no ha afectado al turismo, ni siquiera por las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, a la vez que indicó que, por el comentario, se ha incrementado la entrada de divisas. En México, el turismo representa el 8.7% del PIB, y por ello, el gobierno busca implementar acciones específicas para impulsar a este sector. Sobre esta política, Gerardo Herrera explicó que, el gobierno mexicano deberá plantear una política proactiva, y deja de pensar que, México es tan increíble que nada más por eso van a venir los turistas, además de que indicará que el país debe de buscar no solo traer más turistas, sino mejor turismo, ya que muchas veces, hemos traído turismo mochilero y de parranda, pero necesitamos turistas de mayor gasto per cápita. Informo para Start TV Noticias, Roberto Laparra. Le recordaba hace unos momentos lo que ocurrió en un colegio de Torreón Coahuila, en el colegio Cervantes de Torreón, donde hace unos días, el viernes pasado, para ser más exactos. Un alumno de este colegio ingresó al plantel, por supuesto, y con un arma disparó a su maestra, quien perdió la vida, producto de esta agresión, y también disparó a varios de sus compañeros y luego se quitó la vida. Pues bueno, hoy la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que fue capturado el abuelo de este menor, el menor que protagonizó este tiroteo, y bueno, él es acusado de varios delitos, entre ellos, está acusado de homicidio, de comisión por omisión, pues asumió la conducta de tener armas prohibidas en su casa, las mismas armas que utilizó este jovencito para atacar a sus compañeros, para matar a su maestra y para luego quitarse la vida. Aquí le tengo los detalles sobre este, la gente tablita. El abuelo del menor, quien mató a su maestra y se disparó, en Torreón, es capturado. La Fiscalía del Estado de Coahuila confirmó la ejecución de una orden de aprehensión en contra del abuelo del menor, que perpetró un tiroteo el pasado viernes en el Colegio Cervantes de Torreón. Gerardo Marqués Guevara, fiscal estatal, detalló que al hombre se le imputa el delito del homicidio por comisión y omisión, pues asumió una conducta omisa al tener armas de fuego en su domicilio y al cohabitar con el menor de edad, quien junto con una profesora fueron las víctimas mortales de este ataque. Marqués Guevara reveló que las autoridades están siguiendo la guía de la procedencia de las armas que utilizó el menor, incluso su país de origen. Informó para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Ahora es momento de hacer un recorrido con las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. A partir del 11 de febrero, la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático será la responsable de desarrollar las políticas públicas para eliminar en definitiva a todo el estado, aunque de manera paulitina la distribución de comercios y supermercados de bolsas plásticas de un solo uso, y migrar a otras opciones de almacenamiento más sustentables. Sin embargo, la rapidez de este proceso dependerá principalmente de la voluntad ciudadana y de su responsabilidad con él en todo. En otra información, presunta familiar del gobernador amenaza a ejidatarios, esto en Veracruz. Ejidatarios del municipio de Liviano Zapata dieron a conocer que la señora Verónica García Landa, quien asegura es familiar del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Con violencia y amenazas de muerte, intenta despojarlo de las sectarias que recibieron del entonces gobernador Dante Delgado Ranuro en la congregación Tres Pasos. Además, después de ahogado el niño, investigarán a trabajadores bancarios por robos a usuarios, esto en Tabasco. A raíz del atraco de 76 mil pesos son cuentaviente en Boca del Río Veracruz por presunta complicidad de una cajera de un banco con delincuentes. José Antonio de la Cruz Santiago, maestro en Derecho, sostuvo que el afectado está en todo su derecho de recibir las instancias legales para poder exigir legalmente que se le regrese su dinero, siempre y cuando pruebe su dicho, porque el banco se va a proteger, dijo. Gran evento en puerta, tianguis turístico. En Mérida es importante darte una escapada al tianguis porque vienen grandes consorcios que aprovechan algunos días para hacer eventos. Hay varios consorcios privados que lo harán para pronunciarse y también otros que se hagan específicamente. Hay que recordar que se trata del tianguis del equinoccio de primavera y tenemos en la zona de Chitgatún que va a estar recibiendo gran parte de los visitantes y organizarán algunos eventos. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto Laparra. Bueno, ahora que esté bien informado con las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias, te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Tras derribo de avión ucraniano por error, hay varios arrestos. El avión Voy 737 de la aerolínea ucraniana con destino a Kiev fue derribado al poco de despegar al aeropuerto internacional Imanyoimi al ser confundido, según la Guardia Revolucionaria Naní, con un misil de crucero. En otra información, a pesar de sus problemas políticos, Donald Trump destinará millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. El presidente de Estados Unidos planea desviar otros 7.200 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción de este muro con México, informó el diario The Washington Post, que accedió a documentos internos sobre esos planes. Además, fuertes imágenes le dieron la vuelta al mundo explotó el volcán Tal en Filipinas. La erupción del volcán Tal en Filipinas, que esta madrugada comenzó a escupir lava, ha forzado la evacuación de más de 24.500 personas en los municipios de los alrededores, mientras la ceniza alcanza Manila a unos 60 kilómetros. Ahora, estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto Laparra. Esto ha sido todo por hoy en este programa informativo, pero seguimos trabajando, por eso no se pierda hoy la tercera emisión de Star TV Noticias a las 8 de la noche con mi compañera Alondra Campero. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho.